Una tarde de verano Yo te invité a pasear Y cogidos de las manos Fuimos sin mirar atrás Y en tu lindo rostro Un gran cambio yo noté Y tristemente me dijiste Que lo nuestro he de olvidar Sombras en el ayer Me lastimaran Más tú ya no estás Ya mi vida queda atrás Tal vez volverás A mis brazos otra vez Yo te esperaré Cuidame y aquí estaré Sombras en el ayer Me lastimaran Más tú ya no estás Ya mi vida queda atrás Tal vez volverás A mis brazos otra vez Yo te esperaré Y también en ti estaré Yo te esperaré Te esperaré Yo te esperaré Mira морoles code B Sombras de un ayer Me estimarán Más tú ya no estás Ya mi vida queda atrás Tal vez volverás A mis brazos otra vez Yo te esperaré Y también aquí estaré Sombras de un ayer Me lastimarán Más tú ya no estás Ya mi vida queda atrás Tal vez volverás A mis brazos otra vez Yo te esperaré Y también aquí estaré Y desde aquel instante Más no pude olvidar Más no pude olvidar La llegada de una noche Más no pude olvidar La llegada de una noche Más no pude наш Más no pude olvidar Más arrogance Más no pude video Más no pude Más no pude Más simulación Más no pude mis brazos otra vez yo te esperaré vida mía aquí estaré